A lo largo de los años, los jugadores de tragamonedas han buscado la forma de encontrar algunos tips para ganar en estas máquinas. A partir de ellos se han creado una serie de mitos en los que muchos de los jugadores de las máquinas tragamonedas se han basado para dar explicación a la manera en que se dan los premios en este famoso entretenimiento de casino. En este video te voy a presentar cuatro de los mitos más sonados en torno a este tema. ¡Acompáñame! Mito número 1 Las máquinas tragamonedas tienen ciclos de combinaciones ganadoras. Existe la creencia de que se puede ganar observando dichos ciclos y jugando durante la parte ganadora del ciclo. Esto no es verdad, ya que las tragamonedas se basan en el principio de aleatoriedad, donde un generador de números aleatorios genera miles de números al azar por segundo y no se puede predecir de ninguna manera si el siguiente número generará una combinación ganadora o perdedora. Como les hemos explicado en uno de nuestros videos, la ventaja del casino reside en la matemática del juego, de modo que no resulta necesario complicar todo el sistema con ciclos programados. En realidad, lo que uno observa son buenas y malas rachas. Sin embargo, las rachas no son predecibles, sino fruto de la aleatoriedad natural, es azar puro y duro. Mito número 2 Las máquinas tragamonedas están programadas para no ofrecer pagos tras un gran premio y para pagar más cuando han acumulado largos periodos sin pagar grandes premios. Esto es falso. La generación de premios de las máquinas tragamonedas no se basa en cuánto dinero han acumulado, de modo que éstas no necesitan almacenar una cantidad de dinero predeterminada para entregar un premio. Como hemos visto en videos anteriores, por un lado está el principio de aleatoriedad, donde un generador de números aleatorios genera un número al azar que sirve para que la computadora del proveedor de juegos gire los carretes virtuales y determine el resultado de la jugada. Este resultado es totalmente al azar, así que no se puede saber si la máquina entregará un premio o no. En otras palabras, no se puede predecir cuál será el resultado. Por otro lado, está la configuración del retorno al jugador o RTP, que es el porcentaje del total del dinero apostado en un juego de tragamonedas que será devuelto a los jugadores y que se calcula en base a las rondas de juego a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Viéndola de una manera simple, primero nunca se sabrá cuál será el resultado cada vez que el cliente presione el botón. Y por otro lado, sabemos que la máquina regresará en premios la mayor parte de lo que se ha jugado. Algunos jugadores tendrán la buena suerte de ganar un gran premio en pocas jugadas y otros jugarán por horas en una máquina sin suerte de conseguir algún premio durante su estancia. Es puro azar. Mito número 3. Las funciones de autojuego pagan menos que si se pulsa el botón de spin o jugar manualmente. Este mito simplemente no tiene sentido para quienes conocen el funcionamiento de las máquinas tragamonedas. La matemática del juego es la misma y la generación de números aleatorios siguen siendo la misma e igual de justa, tanto como la función del autojuego como pulsando el botón manualmente. El sistema simplemente recibe la instrucción de generar un número aleatorio y calcular el resultado en base a ese número, no importando si el giro es automático o manual. Mito número 4. Mientras más tiempo de juego, más altas son las probabilidades de ganar. Muchos piensan que nunca hay que abandonar la máquina con la que empezamos, ya que con esto podemos aumentar nuestras posibilidades de ganar. Esto es falso. Una sesión más larga de juego no aumenta las probabilidades de ganar. Como hemos visto en otros videos, el resultado de una jugada es determinado por el número al azar que es generado por el generador de números aleatorios. Y este generador no considera de ninguna manera la cantidad de tiempo que estemos en una máquina. Simplemente genera el número y con ello un resultado que puede ser mejor, igual o peor que en jugadas anteriores. En otras palabras, las probabilidades de ganar no aumentan a causa de cuántas rondas juguemos en una misma máquina, ya que estas no tienen una memoria de las combinaciones o partidas ya hechas. Estos son solo algunos de los mitos más famosos que existen sobre las máquinas tragamonedas. Si quieres conocer más de estos mitos, no te puedes perder nuestros próximos videos. Para ello te invito a suscribirte a nuestro canal y a encender la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los videos que estamos publicando para ti en Caliente Casino. Yo soy Andrea H. y nos vemos en la próxima.